Quien le habla, soy el economista Felipe Santiago Osirma García y actualmente alcalde reelecto por mi distrito de Santiago de Cabo. Ya soy alcalde dos veces por mi partido Alianza para el Progreso. Entonces, cuando él perdió, en verdad me sentí desolucionado de la decisión del pueblo de Paiján. Porque sé que con este pueblo, Valky, en las elecciones internas y en las elecciones municipales, va a ser, digamos, el alcalde de la municipalidad de Santiago de Cabo. De Paiján, disculpe, de Paiján, de Paiján. Yo quiero, disculpe, de Paiján, yo quiero, como no llevarlo, puedo llevarlo, porque tiene la capacidad.